Las elecciones municipales en Costa Rica seguirán siendo un laboratorio de aprendizaje. Sí, hay muchas variables que así lo determinan. Quizás en las elecciones municipales se reflejen con mayor profundidad las diferencias socioeconómicas de las distintas regiones vistas acá, sobre todo a través de los cantones. Y podemos ver algunos elementos a veces, digamos, muy propios del viejo sistema partidario de esa vieja oligarquía dividida en dos bloques, Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana. Y por otro, tal vez otros cantones que nos demuestran caras diferentes. Pero claro, en cada una de las elecciones en Costa Rica no podemos dejar de analizar el rol de la institucionalidad. Me refiero en este caso al Tribunal Supremo de Elecciones, dirigido por cinco jueces, que son los que tutelan el proceso al lado de la Presidente María Eugenia Zamora Chavarría. Justamente en estas últimas elecciones municipales, este tribunal junto con su presidente jugaron un papel fundamental que no podemos olvidar. Después de muchos años en Costa Rica, este tribunal aplicó la proscripción de partidos políticos. ¿Qué queremos decir con la proscripción? Queremos decir que partidos que estaban inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones no pudieron participar por no haber cumplido, según ellos, una disposición de paridad de género horizontal. Una paridad que había estado en el 2010 en un 40% y que de repente ya llegada a su cargo en el 2021, María Eugenia Zamora impulsa a que se llegue a 50%. Y eso posibilitó que el partido aquí Costa Rica manda, el partido Pueblo Soberano, otros partidos cantonales y provinciales quedaran fuera. Eso, por supuesto, que tiene una incidencia muy significativa en lo que fueron estas elecciones y repercutió sobre todo en la mayoría de los cantones del país, puesto que, por ejemplo, las provincias de San José y Heredia quedaron excluidas de poder presentar candidatos en las elecciones. solo se le permitió presentarse en cinco provincias, quedando fuera de dos provincias cuyo porcentaje electoral es cerca del 30%, más de un millón 500 electores quedaron suprimidos o exentos de poder ejercer el voto en estas elecciones. De manera que la institucionalidad jugó un papel importante en esto que llamamos la abstención y llamémoslo así, quemó la pureza del sufragio e incendió las alas de la paz social que se vive en Costa Rica. Más aún, su discurso inaugural para dar inicio a la sesión en donde insistió fervorosamente en que las redes sociales se habían convertido en un obstáculo para que la información pudiese circular de la manera en que ellos habían convenido. No han entendido que el mundo ha cambiado y que el mundo hoy día tiene un papel fundamental centrado en redes sociales. Con un discurso subido de tono atacó a quienes desde las plataformas digitales refutaron sus argumentos, argumentos de por sí espurios, poco claros, poco contundentes y que dejaron siempre la sospecha de que detrás de ella existen otros actores fundamentales que son los que determinan la política en este país. La paridad de género curiosamente evaluada después del evento de la elección nos demuestra que no tuvo un aumento tal y como ellos lo hubiesen deseado. No, todo lo contrario, el número de mujeres sigue siendo menor que en elecciones anteriores y me refiero a mujeres electas, de manera que su famosa ley de paridad del 50% no tuvo los resultados esperados. El resultado de las elecciones es altamente cuestionable toda vez que el gran ganador es el abstencionismo con un 68%, es decir, un 32% y además fraccionado en muchos partidos nacionales, cantonales y provinciales son los que eligen. Esa es la realidad de la democracia costarricense, punto, digamos, que debe ser sometido, digamos, a revisión.